Música Música Voy a empezar a cantar, como si fueras el sonre, mis versos van a rimar, cuando las ideas aproquen, mi canto se ve escuchar, en la ciudad o en el monte. Voy a empezar a cantar, afirando mi garganta, mi carana va a sonar, la voz de preciera santa, el papá no es inigual, cuando las aguas de cacaja. Música Música